Tan solo un beso, porque te vas Ya no más así decía Mi corazón en agonía A pesar de todo tu lejanía No me mató el alma mía Las canciones en un cajón Así quedaron sin ser tu voz Porque en tus labios que ya no lo oí Estoy perdido en la noche Fue tu guitarra, tu rebelión Perdí mis sueños y la razón Fue solo un beso que ha sido el último Ya no más así decía Mi corazón en agonía Estresarles todo tu lejanía No me mató el alma mía Ya sé que todo fue mi ilusión Solo la estrella que lo brilló No fue más fuerte que el cielo Pero perdida en el molle Guardé las letras de tu canción Para enterrarlas en un cajón Con solo un beso que ha sido el último Oh, 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 oh Hey, hey, hey Oh Oh, 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 oh Así Si en mi vida solo hay dolor Estoy perdido en la noche Fue tu guitarra, tu rebelión Perdí mis sueños y la razón Solo un beso que ha sido el último Oh, 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 oh Ya no más así decía Ya no más así decía Contigo mi negra Que te quiero mi vida, vida Cariño mío, ver Ya no más así decía Ya no más Ya no más así decía 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 Gracias.